La ministra de Pueblos Indígenas, Yamilet Mirabal, la ministra de Pueblos Indígenas, le dije que acompañara a mi amigo, my brother, Steven Seagal, quien hoy fue a conocer Canaima y a los pueblos indígenas de Canaima. No sé si tiene la foto. Ahí está la foto. Ayer tuve un encuentro, permítame el paréntesis porque me acordé de algo bonito. Ayer tuve, estoy hablando así, no sé por qué. No sé por qué me pongo a hablar así. Debe ser mi pasado inglés. Ayer tuve un encuentro muy amistoso, amoroso, muy cariñoso, con Steven Seagal. Hablamos largo. Hablamos de amigos comunes como Saibaba. Él lo visitó en el año 1980, yo lo visité en el año 2005. Nuestro amigo y padre, Saibaba. Hablamos de amigos comunes como el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Hablamos del interés que él tiene por la protección de los bosques tropicales y la ecología, Josué. Hablamos por el interés que él tiene por las culturas ancestrales, ancestrales de los pueblos indígenas de América y del mundo. Le estuve hablando de la cosmovisión y la diversidad de la cosmovisión de los pueblos indígenas venezolanos. Estuvimos compartiendo con un grupo de jóvenes que me impresionaron. Mervin, me impresionaron mucho. Y cuando después vi la repetición en televisión me impresioné más. Estos jóvenes karatekas y yudokas. Jovencitos, jovencitos, jovencitos. Estoy seguro que en el futuro le darán medallas olímpicas y medallas mundiales a Venezuela. Tiene una calidad que impresionó a Steven Seagal. Impresionó a mi amigo, a my brother, Steven Seagal. Estuvimos hablando de sus proyectos futuros a nivel cinematográfico. Vamos a firmar una película juntos, Steven Seagal y yo. Se llama Nico Maduro de Tumbar. Se llama la película Nico Maduro de Tumbar. Es la nueva película de Steven Seagal. La vamos a hacer los dos. Vamos a combatir a los demonios, a los malos. Mira, así. Ra, 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 ra. Yo soy Nico Maduro de Tumbar también. Vamos a hacer una película. De verdad. Ha nacido una bella amistad. Steven Seagal mide 1.93, más alto que yo. Es raro en la vida cuando yo converso con alguien más alto que lo tengo que ver hacia arriba. Porque yo mido también mi cosita. Un poco más de 1.90 mido yo. Es fuerte, ¿no? Yo le lancé su golpe, le pegué duro al pecho. Ni lo moví. Hoy me regaló una katana de samurái de 300 años de antigüedad. Ahora, ¿quién se mete conmigo con esa katana? Si antes no tenía katana y mira, le cortaba la cabeza a los demonios. Ahora, imposible que puedan conmigo. Hoy fue para Canaima. Y me ha mandado a decir, Steven Seagal, que ha pasado en Canaima el día más feliz de toda su vida. En nuestra Canaima amada, allá en la selva venezolana, la hermosura más grande que tiene Venezuela. Ahí hay una foto, pero las quitaron, de Canaima. Están con los pueblos indígenas. Hay una foto bella con los pueblos indígenas. Él, abrazado, feliz. Hay una foto, él sentado en el río, con un chamán de los pueblos indígenas. Y el chamán, rezando y llenándolo de bendiciones, a Steven Seagal, de verdad, se ha enamorado de Venezuela. Venezuela tiene un nuevo y fuerte amigo en el mundo del arte y del cine, Steven Seagal. Bienvenido siempre, querido hermano, a Venezuela, a Canaima. Venezuela te recibe con los brazos abiertos. Así es Venezuela. Venezuela, la tierra de la amistad, la tierra de lo posible, la tierra de los milagros, la tierra de lo bueno, la tierra de lo grande. Esa es nuestra Venezuela amada. Mira, ahí está Steven Seagal, con los pueblos indígenas. Y le...